En julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaba lo siguiente. En especial las aduanas, desde hace mucho tiempo, son enclaves de corrupción. Una afirmación que sorprendió a muchos, pero que solo reflejó en lo que se han convertido las principales vías de acceso al país, las cuales han sido un punto de encuentro de mercancías ilegales, lavado de dinero y narcóticos. Camino por el cual el crimen organizado se ha visto beneficiado, al comercializar sustancias ilícitas y armas, enriqueciéndose más a espaldas del gobierno y sumiendo a un país en violencia. Por ello, en el momento en el que el presidente López Obrador dio la indicación de que las Fuerzas Armadas intervinieran las aduanas, se comenzó con una limpia y depuración de funcionarios que habían incurrido en casos de corrupción, acabando poco a poco con ella.